La maestra Rebeca Jiménez Mendoza, actual responsable del Consejo Municipal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Puerto Vallarta, recibió por su trayectoria en el ámbito social y profesional el Galardón Forjadores de México 2019. Siempre ha buscado gestiones y apoyos para las personas con discapacidad, pero con una visión más allá del asistencialismo. Debemos de aplicar las políticas públicas, las leyes están ahí a nivel internacional, entonces lejos de basarnos en un asistencialismo que creemos que con una despensa o con una andadera o con una silla le resolvemos la vida a las personas, no es así. La vida de adaptación va más allá, iniciando con una infraestructura bien hecha. De eso es lo que se hace responsable el Consejo, de eso es lo que se debe de hacer responsable el Consejo, en trabajar de manera transversal. Demanda ser más visible a este sector, ya que señala no salen a las calles porque no hay las condiciones ni medios adecuados. Recordó que de acuerdo a estadísticas, el 15% de la población tiene una discapacidad física, por lo que destacó que en nuestra ciudad serían alrededor de 45 mil las personas. Para mí fue completamente sorpresivo, como ha sido sorpresivo, he tenido otros dos galardones, eso sí, aquí en Puerto Vallarta, y también fueron sorpresivos para mí, porque no fueron ni por medio de amistades, el presidente me dijo que le habían llegado muchos currículos a nivel nacional, en el área social, humanista, y que bueno, el comité decidió que se me diera a mí. Este galardón se da a nivel nacional, no fue propuesta por alguien de Puerto Vallarta, sino por el prestigiado fotógrafo Manuel Lucio, y hace unos meses le pidió su currículum, supuestamente para un proyecto laboral, pero realmente era para sustentar su nominación. El galardón pergamino y medalla lo recibió en el Club de Periodistas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de manos de Antonio Ortiz Vázquez, presidente de la Fundación Cultural Forjadores de México, AC, en una ceremonia emotiva y fastuosa con alfombra roja y cámaras, con imágenes de Andrés Vázquez. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.